...alma de gozo, pues el santo y poderoso ha hecho en mi maravillas por ser pequeña y sencilla. El ángel contesta, no temas María, para su venida te cubrirá con su manto, con el Espíritu Santo. ¿Cómo le tendré si no estoy casada, solo desposada por el Señor San José, más en mi Dios creeré? En mi Dios, mi Salvador, me salta el alma de gozo, pues el santo y poderoso ha hecho en mi maravillas por ser pequeña y sencilla. ¡Viva la Virgen María! ¡Viva nuestro Señor Jesucristo! ¡Viva las familias de los migrantes! ¡Viva los migrantes! ¡Viva los migrantes! Cuando te dije, aquí estoy Señor, tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿qué detalles Señor has tenido conmigo? Yo dejé casa y pueblo por seguir tu camino, codo a codo contigo comencé a caminar. Han pasado los años y aunque apriete el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿qué detalles Señor has tenido conmigo? ¿Qué alegría yo siento cuando escucho tu nombre? Ese aplauso a Cristo, nuestro Dios y Señor, que nos llena de su amor y nos bendice. Más fuerte que se oiga bonito, es nuestro Dios que nos ama y nos bendice. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, 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 bend gracias Señor por tu amor gracias porque nos das la oportunidad de seguir orando por ellos gracias porque nos das la oportunidad de tenerlos presentes en nuestro corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a ver quiero un amén que se oiga hasta Chicago hasta Atlanta, hasta Ohio, hasta Estados Unidos hasta allá que se oiga el amén por los que no pueden decir amén vamos a decir nosotros en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo que el Señor esté con todos ustedes clindamos nuestra cabeza un momentito hijos un buen médico solo necesita para sanarnos que le declaremos nuestra enfermedad Jesús vino de parte del Padre como médico Jesús es un médico que nunca está ausente para el que lo busca hagamos pues simplemente que Él vea bien desnuda nuestra llaga y sepamos que lo demás lo hará Él su misericordia es mayor que nuestros pecados Padre mío mi alma se eleva hasta ti para decirte que te amo con todas mis fuerzas apoyado en mi amor por ti me atrevo a pedir tu misericordia perdón si los nervios me traicionaron si los impulsos egoístas me dominaron si di entrada al rencor o a la tristeza perdón Señor si he sido infiel si pronuncié palabras vanas si me dejé llevar por la impaciencia si fui espina para alguien perdón Señor quiero sentir sobre mi alma la seguridad de tu misericordia tu dulce misericordia yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y misión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor Señor ten piedad ten piedad de nosotros Señor ten piedad ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Oremos hijos Yo tengo designios de paz y no de aflicción Dice el Señor Me invocaréis y yo os escucharé Yo libraré de vuestra esclavitud donde quiera que os encontréis Señor, tú que a nadie ves como a un extraño Y a nadie dejas sin tu protección A piedad de los prófugos, de los exiliados De nuestros migrantes De cuantos se encuentran lejos del hogar Concedeles a ellos Volver a la patria Y al calor familiar Y danos a nosotros Un amor como el tuyo Para con los necesitados Y los forasteros Señor Que quisiste que tu hijo venciera la muerte Y así entrara victorioso en el cielo Concedan a nuestros hermanos Migrantes Que no pudieron llegar A donde ellos pensaban llegar Que se quedaron en el camino En el transcurso del tiempo Señor Niños, adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres Pedimos por ellos Que vencida también la muerte Puedan contemplarte eternamente A ti que eres su creador y su redentor Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo de Dios Por los siglos de los siglos Sentados hijos, por favor Del primer libro de los Macabeos En aquellos días Los enviados del rey Antíoco Encargados de hacer apostatar a los israelitas Llegaron a la ciudad de Modín Para obligar al sacrificio a los ídolos Muchos israelitas se les sometieron En cambio Matatías y sus hijos Se les opusieron tenazmente Los enviados del rey Se dirigieron entonces a Matatías Y le dijeron Tú eres un hombre ilustre y poderoso En esta ciudad Y cuentas con el apoyo de tus hijos Y de tus hermanos Acércate pues Tú primero Y cumple la orden del rey Como lo han cumplido Todas las naciones Los hombres de Judea Y los que han quedado en Jerusalén Así Tú y tus hijos serán Contados entre los amigos del rey Y serán recompensados Con oro, plata y muchos regalos Matatías le contestó con voz firme Aunque todas las naciones Que forman los hombres que forman los dominios del rey Obedezcan sus órdenes Y apostaten de la religión de sus padres Mis hijos, mis hermanos y yo Nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres Dios nos libró Dios nos libre de abandonar Nuestra ley Y nuestras costumbres No obedeceremos las órdenes del rey Ni ofreceremos sacrificios a los ídolos Porque así Quebrantaríamos los mandamientos de nuestra ley Y seguiríamos un camino equivocado Apenas había acabado de hablar Matatías Un judío se adelantó A la vista de todos Para ofrecer sacrificios a los ídolos en el altar Conforme al decreto del rey Al verlo Matatías indigno Tembló de cólera Y en un arrebato de ira santa Corrió hasta el judío Y lo degolló sobre el altar Mató además Al enviado del rey Que obligaba a hacer sacrificios Y destruyó el altar En su celo por la ley Imitó lo que hizo Pinjas contra Simri El hijo de Salú Luego empezó a gritar por la ciudad Todo aquel que sienta celo por la ley Y quiera mantener la alianza Que me siga Y dejando en la ciudad Cuanto poseían Huyeron Él y sus hijos A las montañas Por entonces muchos judíos Que buscaban la justicia Y querían ser fieles a la ley Se fueron a vivir Al desierto Palabra de Dios Te alabamos Señor Dios salva al que cumple Su voluntad Habla el Dios de los dioses El Señor Y convoca a cuantos viven en la tierra En Jerusalén Dechado de hermosura Dios El Señor se ha manifestado Congreguen ante mí A los que sellaron Sobre el altar Mi alianza Es Dios Quien va a juzgar Y el cielo mismo Lo declara Dios salva Al que cumple Su voluntad Mejor ofrece a Dios Tu gratitud Y cumple tus promesas Al Altísimo Pues yo Te libraré Cuando me invoques Y tú me darás Gloria Agradecido De pie La diestra del Señor Hecho prodigio La diestra del Señor Nos ha salvado Aleluya Domina Cristo Todo el universo Cristo Señor Reina en su trono El Señor Este con ustedes Proclamación del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén Y contempló la ciudad Lloró por ella Y exclamó Si en este día Comprendieras tú Lo que puede conducirte A la paz Pero eso está oculto A tus ojos Ya vendrán días En que tus enemigos Te rodearán De trincheras Te sitiarán Y te atacarán Por todas partes Y te arrasarán Matarán A todos tus habitantes Y no dejarán En ti Piedra sobre piedra Porque no aprovechaste La oportunidad Que Dios te daba Palabra del Señor Sentados hijos Sentados hijos Siente podemos prender Pensando en nuestros hermanos Que fallecieron Por ellos Pedimos a Dios El sirio encendido Nos habla De la luz Que es Dios Le pedimos Que Él Sea quien les haya Guiado siempre Y les haya llevado A la casa del Padre Recordando el Evangelio De San Juan Capítulo 14 Nos dice No pierdan la paz En la casa de mi Padre Hay muchas habitaciones Voy a prepararles una Cuando lo haya hecho Vendré Por ustedes El Señor pues Se convierte en camino En verdad Y vida Dale Señor Descanso eterno Descansen en paz Su alma Y la salma De todos los fieles Difuntos Por la misericordia De Dios Descansen en paz Bien hijos Pues Vivamos esta experiencia Que Dios Nos regala Una experiencia bella ¿Cómo se sienten? Digan que bien ¿Cómo se sienten? Que bien Que bien ¿Quieren estar mejor? ¿Si o no? Y hay que mejorar Un poquito Porque Todo el mundo Cuando nos preguntan Cómo estamos Todos decimos Que bien ¿Verdad? ¿Cómo están? Ya ven Todo el mundo dice bien Hasta los borrachos Dicen que están bien Los drogadictos Y todos los que andamos Por ahí Medio se enferman ¿Cómo está Padre? Estoy bien Si bien Hay que ser consciente De nuestra realidad ¿Verdad? ¿Cómo están? Sigan en las mismas Arriba la mano Digan Más o menos Bien Si No Para qué presumir A Dios De lo que no es verdad Más o menos Estamos bien Pero qué bueno Que estamos bien Por ahí Cuando nos saludamos A veces decimos ¿Cómo estás? Y el otro dice Estoy con vida Y esto es ventaja ¿Verdad? Más o menos bien Porque el que vive No quiere decir Que está bien Quiere decir Que está luchando Por el bien ¿Ahí estamos de acuerdo? El que no está de acuerdo Diga que sí Ah, sí Hay algunos Que no están de acuerdo Ya no más Bueno Quiero darles Esta enseñanza Que para mí Es muy bello Y sobre todo Pues darle gracias A Dios Por su presencia Ya Ustedes ven Que hay menos gente ¿Verdad? Quiere decir Que ya Los demás Ya arreglaron Documentos Ya están arregladitos Ya no hay necesidad De orar por ellos Bueno Y Habrá menos gente ¿Por qué? Pues porque ya No hay tanta publicidad Como antes ¿Se acuerdan antes? Perifoneo Y la radio Y la televisión Y todo lo demás Yo digo El que tiene hambre Que busque el alimento No hombre Si así no me la acabo Para andar Comprando globos Y arreglando Esto y aquello ¿Verdad? Entonces Ustedes son los primeros Que van a anunciar La misa De los migrantes El que se enteró Se enteró ¿Verdad? Y listo Ahorita me acordé Una señora de Yuma La voy a mandar saludar Ella se llama Margarita de Yuma Una familia muy querida Ella es Muy cercana a la iglesia Y en una ocasión Ahí Yuma Está a 10 minutos De donde yo estaba En Algodones Baja California Y un día Llego Y Y me dicen Me dicen Padre Quiero disculparme Con usted A ver ¿Por qué pasó? Fíjese que hasta Con el regalo Me quedé Ya tenía el regalo Para su cumpleaños Yo fui a visitarles Discúlpeme Padre Pero yo me quedé Con el regalo Ya tenía el regalo Discúlpeme No pude ir A la misa De su cumpleaños Le dije Disculpada Pero mi cumpleaños Es mañana Así que ya te espero Con todo y regalo Saludos Maggie ¿Te acuerdas? Ya ni modo Si no tenía regalo Tuvo que comprarlo ¿No? Entonces Aquí estamos Dios Nuestro Señor Y no nos vamos A disculpar No vamos a decir A veces Decimos Ay que Cuando fue la misa Ya estaba preparado Pues ya debe de tenerla presente Hombre caray Es una vez al mes Una vez al mes Apunta ahí Una vez al mes Mis emigrantes Toca baño Una vez al mes De perdida Bien hijos Miren Yo estoy tomado Del Papa Y ahora del Papa Francisco En la jornada mundial De la juventud Llevada a cabo En Rio de Janeiro Brasil Fue del 22 Al 28 de julio De este año El Papa Francisco Fue entrevistado Y uno de sus señalamientos Que hizo A la iglesia A la pastoral De la iglesia Es La necesidad De la Projimidad 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 Tomado del Projimo ¿No? La necesidad Dice de una pastoral De la iglesia De la Projimidad El Papa Lo manifestaba Con estas palabras Projimidad Pues es Estar cerca Del hermano Dice Para mi Es fundamental La cercanía De la iglesia Estar cerca Pues Y cuando digo Iglesia También me estoy Refiriendo a los que Están durmiéndose Ahorita en misa También es También es Para ustedes La iglesia Es Todos nosotros ¿Verdad? Entonces cuando hablamos De projimidad Quiere decir que Dios quiere que Estemos cerca La iglesia Es Una verdadera Madre Y estoy dando Pues ahí colaborando Un poquito En la escuela Pastoral En una clase Que se llama Eclesiología Y entonces digo A mi me gusta mucho Llamar a la iglesia La Santa Madre iglesia A ustedes también Les gusta Digan que si Por favor El que diga Que no Ahorita se sale En este momento A mi me gusta mucho Llamarle a la iglesia Mi Santa Madre iglesia La Santa Madre iglesia Entonces la iglesia Podemos decir Con toda seguridad Es una madre Y ni Dice el Papa Ni usted Ni yo Está hablando el Papa Francisco Dice Ni usted Ni yo Conocemos A ninguna Mamá Por correspondencia La mamá Da cariño La mamá Toca Besa Ama a sus hijos Si o no A ver Levanten la mano Las mamás Por favor Ustedes Son mamás Por gracia de Dios Y ustedes Deben de hacer Lo que Dios Pide A través del Papa Deben de tener Projimidad Con sus hijos Deben tocarlos Deben besarlos Deben amarlos Tanto que mucha llora Porque no puede hacerlo Por la distancia Porque no están cerca ¿Verdad que sí? Digan que sí Sufren Cuando no tienen cercano A quien quieren amar Que quieren tocar Ahorita miren Aquí está la prueba Levante la mano La mamá La mamá que desearía Que desearía tener Al hijo Ahorita ahí A su lado Y darle un abrazo Y darle un beso Si A ver no les di Ya me estoy quedando Medio ciego A ver la mano De las mamás Que desearían Desearían De verdad Abrazar a su hijo Ahorita Por el que están pidiendo A lo mejor está allá En un rinconcito De Estados Unidos De algún otro país O donde esté Entonces la mamá Exige La cercanía La cercanía Con el hijo Y el hijo Grita Ahorita Me acuerdo de un padre De San José Bacum Sonora San José de Bacum Así se llama el pueblo Sonora El padre Elías Arámbula Y él decía En un retiro En que yo estaba Y decía Hasta acá se oyen Los gritos De los hijos Que necesitan Cercanía De sus padres Así decía Hasta acá se oyen Los gritos De los hijos Que solicitan Un abrazo Del padre De la mamá Hay mucha necesidad De projimidad Entonces Así habla el Papa Cuando la iglesia Ocupada en mil cosas Sigue diciendo El Papa Porque a como Tenemos cosas Que hacer Y por tener Tantas cosas Que hacer No hacemos Lo que debemos De hacer Tenemos tanto Que hacer Que no hacemos Lo que debemos De hacer Eso es A pruebas A pruebas Esa projimidad Y esa necesidad Digan Cuanto se han disculpado Con los hijos Por no estar con ellos Porque dicen Es que tengo Tanto que hacer Y todavía se dan Hasta Surgen frases Así como estas Que dañan ¿Verdad? Papá quiero hablar contigo Mamá quiero hablar contigo Que no me ves Ocupada Que no me ves Ocupada No le damos Tiempo La projimidad Pues hijos Es una de las Pautas Pastorales Para la iglesia De hoy Es decir Algo que tenemos Que hacer Por estar Ocupados Descuidamos La cercanía Descuida de esto Y se comunica Solamente a veces Con documentos La iglesia Es como la mamá Que se comunica Con su hijo Por carta Necesitamos Projimidad Necesitamos Cercanía Diga Necesitamos Projimidad Necesitamos Cercanía Hombre Ya por cartas Y ahora por el Frío Internet Ya no sabe Antes ¿Verdad? Bueno De alguna manera Pero no hay Ninguna carta Ningún internet Ninguna nada Va a suplir Lo que es El calorcito De un abrazo ¿Si o no? Digan que si Para saber que están vivos ¿Si o no? Si no me contestan Al cabo el sirio Ya está prendido Se prende cuando están Por misa de difuntos Si están muertos Ahorita los entierro a todos Entonces Necesitamos Esa cercanía Es una Necesidad Y una necesidad Se atiende Como decía el Papa Juan Pablo II Es una obligación El estar Cerca del hermano Es una Obligación Y una obligación Es algo pues Que obliga Que obliga ¿Qué tan lejos Estamos a veces De los migrantes? ¿Qué poco Digo yo Se hace en la iglesia? Yo tomo mi responsabilidad Por ellos Que poco Se hace Hace falta Mucho más Podemos hacer Mucho más Estar más cerca De ellos Que nos sientan Más cercanos Les doy gracias A Dios Porque por este medio Ya que no puede ser De otro En este momento Estamos cerquita De ellos Estamos cerca De ellos Por este medio Que es el que Queremos aprovechar Pero queremos estar Más cerca De ellos Más cerca Más cerca Projimidad pues Es una necesidad El Hijo de Dios Venido al mundo Asumió la condición Humana Haciéndose en todos Semejante a nosotros Menos en que? Menos en el pecado Jesús se alimentó Jesús creció Estudió Como todo hombre Por su encarnación El Hijo de Dios Se identificó En cierto sentido Con todos los hombres Nos hace Mucha falta Identificarnos Con todos Y especialmente Por los más necesitados Identificarnos Que si soy uno de ellos A mi me encanta Cuando les pido Alguna ayuda Para la misa Al migrante Me mandan por un tubo Me encanta ¿Saben por qué? Porque así tratan A los migrantes No hombre Para que les voy a contar Un día En una misa No le voy a decir Cual para no quemarlos Pero les dije Miren Espero una ayuda Para la misa de migrante El próximo Tal día les dije Y les daba una semana Aquí los espero Tal día Pues llegó el día Y fue el día Que menos gente hubo en misa Prefirieron no venir Arriba la mano Todos Digan Para eso me gustabas Dios mío Pero a mi me encanta A mi me encanta Que ya estoy A unos dos o tres días De la misa Y no tengo Ni para darles A los del mariage Y todo A mi me encanta Yo digo No, no, no Yo me lanzo Es por los hijos Yo me lanzo ¿No? De alguna manera Vamos a salir Un día voy a rifar A un marido Aquí para que no tienen Tengan Y ya sacaremos fondos Pero de alguna manera Tienen que salir las cosas ¿Verdad que sí? Dios no nos deja Pero le digo A mi me encanta eso Me encanta Me encanta De verdad Eso no De que Se identifica uno Precisamente con los migrantes Con los migrantes Yo ando por ahí solicitando A veces un taco ¿Por qué no? Lo solicito a veces Y cuando me dicen no Me encanta Porque a los migrantes Les dicen lo mismo ¿Sí? Y también Cuando me lo dan Lo agradezco Porque también hay gente Que les da No todos ¿Verdad? Son así Medios negativos Ahorita hay muchos migrantes ¿Ustedes creen que hay muchos migrantes Ahorita solicitando una ayuda? Ojalá que haya manos generosas ¿Verdad? Para que ellos encuentren Una iglesia que de verdad Es prójima Es prójima Estaba yo en San Luis de Colorado Sonora Saludos a San Luis de Colorado Sonora Ya muchos siguen la mesa Fue mi primer parroquia Y ahí en la Inmaculada de San Luis Estaba una persona Que llegó por ahí Era una persona mayor Y el padre le dio ahí oportunidad De quedarse Y se quedó Le decíamos el viejito Juanito el viejito Y él cuidaba ahí Y ahí estaba Él se quedó Iba de migrante Pero no siguió Ahí se quedó Y un día Como dicen las mujeres ¿Qué pasó? ¿Ese no es prójimo? ¿Esos no son prójimos? En la pura frente Dijo el padre Hazle un lugarcito por ahí Búscale por ahí Un lugar Pero búscale Dijo el padre ¿Qué lección me dio este hombre? ¿Verdad? ¿Esos no son prójimos? Entonces tenemos que amar Tenemos que ser Prójimo con el prójimo ¿Verdad? Hay que buscarlos Y hay que tenderle la mano Yo le digo Qué bueno que nos identificamos A veces con ellos A veces me dan ganas De mandarlos a todos Que recorran el camino Desde el tren Que recorren los migrantes De Chiapas Y los recorran todos Y lleguen hasta allá Se vayan todos Para que sepan Lo que es el migrante Yo sé lo que es eso ¿Verdad? No he recorrido ese camino Pero he recorrido otros también Y también he tocado puertas Y también Hasta aquí mismo He tocado puertas ¿Verdad? Pero eso me lleva A identificarme con ellos Así estamos hijos Necesita pues la iglesia Esa projimidad Jesús Se hizo Semejante a nosotros Nosotros decimos A veces decimos Ponte Ponte en mi lugar Cuando no entendemos Las cosas ¿Verdad? Dotado de un corazón Sensible Jesús Lloró también En distintas ocasiones Por ejemplo Lo vemos A Jesús En una identificación Llorando En la tumba De su amigo Lázaro Lo vemos Ahora En el evangelio Lo hemos escuchado Lo vemos llorar Al acercarse A Jerusalén Pensando En las calamidades Que le esperaban A esa ciudad Se puso Se puso a llorar Se puso a llorar Por ella Nos hace falta Lo que venía Lo que venía Lloró por mí Yo estoy seguro En el evangelio Intensa Al hombre No entendieron Felicidad Felicidad Les digo Por su llanto ¿Por qué? De puro remordimiento Un fin de instinto Lágrimas Falsas Estás ¿Qué vas a hacer Sin mí? Si en primer lugar Nunca fui tuyo ¿Ya entendieron? Digan Si Padre Así que Honestos Ser sinceros Como el Señor Como el Señor Como el Señor lo fue Hasta para llorar Hay que ser serios Bueno hijos ¿Qué les parece? Hacemos un ratito De oración Digan Me parece bien Padre Bueno Pónganse de pie Pues Vamos a orar En serio En serio En serio En serio En serio En serio Señor Con tus lágrimas Que son Lágrimas De amor Consuela A tus hijos Consuela A este pueblo Que te ama Y que te adora Consuela A las muchas Familias Inmigrantes Del mundo Consuela A los que están Desempleados Llegaron Al país Que deseaban Pero Aún no tienen Empleo Consuela A los que Sufren La ausencia Como los que Estamos aquí A los que Llevan En cuerpo Y alma Las heridas Causadas Por situaciones Extremas Consuela Especialmente A las que Se encuentran Por tantas Dolorosas Razones Confundidos Y desalentados Y desalentados Consuela A los que Sienten En sus corazones El anhelo Del amor Caritativo De sus hermanos Tienen un anhelo Recibir Recibir caridad Del hermano Oh madre Santísima Del consuelo Consuelanos A todos Nosotros Consuela Esa mamá Esa papá Esa esposa O ese esposo Ese hijo Ese hermano Que se ha quedado Solo Por la ausencia De su ser amado Consuela Muy particularmente Aquellas familias Que tuvieron La gran tristeza De recibir Aquel que Su única meta Era Lograr algo mejor Para su familia Y no lo logró Incluso Encontró La muerte Consuela Esa familia Que tuvo que Recibirle En un aeropuerto O en una terminal Y en Recibieron Su cuerpo Que tristeza Recibió Esa familia Los que En este momento Están esperando A un ser querido Que falleció Consuela Madre Santísima Del consuelo A todos Nosotros Y haznos Entender A todos Que el secreto De la verdadera Felicidad Consiste En la bondad Y en seguir Fielmente A tu hijo Jesús Bendice A nuestros Migrantes A los más Necesitados Bendice A los que En este momento Están necesitando De una palabra De amigo De una llamada Del ser querido Bendice Al que Está enfermo Bendice Al que Estando En un país Extranjero Aún No Logra Dominar El idioma Y tiene Problemas Bendice A los que Salieron De casa Con la tristeza De dejar A mamá A papá Su Hogar De tanto Tiempo Bendice Y consuela Esa mamá Que mira La cama Donde estaba Su hija O su hijo Y hace falta Ahí en ese hogar Bendice Esas lágrimas De los hijos De esta familia Que son lágrimas De corazón Sinceras Porque realmente La extrañan Que alegría Que llegara De nuevo Y dijera Mamá Ya estoy aquí De nuevo Extrañaba Mi casa Extrañaba Los extrañaba Ustedes Extrañaba Mi país Ya Dios Me permitió Regresar Consuela A las mamás Y papás Y hermanos Que no pueden En este momento Encontrarse Con el ser Amado Te pedimos Señor Por aquellos Que están Luchando Hoy se acercó Una señora Señor Conmigo Mayor Y me decía Padre Cuando yo andaba Allí Detallando Algunas cosas Padre Voy a hacer El trámite De mi De mi visa De encargo Padre Tengo Mucha Necesidad De ver A mis hijos Te lo Encargo Señor Te lo Encargo A ella Y a todos Los que Están Pasando Necesidades Similares Consuela Señor Pues A los que Necesitan De tu Paz Tu paz Es paz Verdadera Ayúdanos Por intercesión De nuestra Madre Santísima Hacer Siempre Tu Santa Voluntad Amén Creen Creen que Nuestra Madre Santísima Nos Escucha Creen que Jesús Nos Escucha Creen que El Señor De la Piedad Abraza A los Migrantes En este Momento Tenle un Aplauso Como Señal De que Así es Así es Así es Los Los bendice Los Los Apoya Y Los Llena De Amor Y que Se haga Siempre Lo que Dios Determine Amén Sentaditos Hijos Sentados Presentamos Nuestra Ofrenda A los Hijos Que Están Siguiendo La Celebración Por Internet Un Abrazo Hijos Especialmente Aquellos Que Hace Mucho Tiempo No Tienen Esta Oportunidad De Estar En Templo En Este Templo Del Señor La Piedad En Templo De Su Pueblo De Todos Los Pueblos De Nuestra Nación Y De Sudamérica De Todos Los Que En Este Momento Pues Necesitan Del Calor Del Hogar Así Sea Te Presentamos El Vino Y El Pan Bendito Seas Por Siempre Señor Te Presentamos El Vino Y El Pan Bendito Seas Por Siempre Señor Bendito Seas Señor Por Este Pan Que Nos Diste Fruto De La Tierra Y Del Trabajo De Los Hombres En Este Estado De Vino A Vino Bendito De Al Con Vino En Vino Te Presentamos El Vino Y El Pan Bendito Seas Por Siempre Señor Bendito Seas Señor Este Pan Berutiste Fruto De La Tierra Y Del Trabajo De Los Hombres Hombres Bendito Seas Señor Bendito Seas Por Tierra Bendito Seas Señor El Vino Tú Nos Lo Diste Fruto De La Tierra Y Del Trabajo De Los Hombres Te Presentamos El Vino Y El Paz Bendito Seas Por Siempre Señor Oren Hermanos Para que este Sacrificio Medio Usted Sea A Dable Dios Padre Todopoderoso Señor Señor Tú Que quisiste Que tu Hijo Muriera Para Reunir En una Sola Familia A Todos Los Hombres Dispersos Por El Mundo Concédenos Que este Sacrificio Eucarístico Signo De Unidad Y De Paz Haga Que Todos Nos Reconozcamos Como Hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor Que el Señor Este Con Todos Ustedes Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque Tu Amor Al Mundo Fue Tan Misericordioso Que No Solo Nos Enviaste Como Redentor A Tu Propio Hijo Sino Que Lo Que Hiciste En Todos Semejante A Nosotros Menos En El Pecado Para Poder Así Amar En Nosotros Lo Que En Él Amabas Con Su Obediencia Nos Devolviste Aquellos Dones Que Por Nuestra Desobediencia Habíamos Perdido Por Es Ahora Nosotros Llenos De Alegría Te Aclamamos Con Los Ángeles Y Los Santos Diciendo Santo 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 Es El Señor Santo 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 Es El Señor Santo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifique estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados por un pedazo de pan por un poco de vino Dios se nos hizo manjar se nos hizo camino por un pedazo de pan y por un poco de vino Dios se nos hizo manjar Dios se nos hizo camino mis hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra a todos tus hijos que están en el corazón de todos nosotros que hoy estamos pidiendo por ellos nuestros migrantes nuestras familias quiero pedirte en todo mi corazón por el Padre Jesús por el Padre Jesús Alcázar nuestro párroco anterior que dio la bendición a esta misa y agradece a Dios Él siempre está pidiendo por nosotros a Él hasta Ciudad Hidalgo mi saludo y nuestro saludo Padre Jesús muchísimas gracias por su oración por el Padre Guillermo nuestro párroco actual que también se une a nosotros en la oración Él atendiendo ahorita asuntos de la parroquia manda un abrazo un saludo Él está muy contento también el saber que se está orando por esta necesidad quiero pedir por todos los sacerdotes en el mundo que se preocupan por los migrantes por los albergues que les reciben por las mujeres que lanzan su comida en el tren al tren a los que van a ir por allá por Veracruz Chiapas, Tabasco esas mujeres que son verdaderos ángeles para ellos y todos los que en el camino ven a Cristo en el migrante y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Alberto y sus Obispos Auxiliares Octavio, Carlos y Juan y todos los pastores que cuida tu pueblo llevan la superversión por la caridad quiero pedir Señor por el mariachi que está aquí con nosotros que gracias a Dios de último momento pudieron darme el apoyo que ocupaba Dios me los bendiga a ellos su familia especialmente a uno de ellos no le voy a decir quién pero Dios sabe quién mañana a la una de la tarde va a recibir el sacramento del matrimonio se me hace que ya se fue levante la mano mi hijo felicidades a ti por tu esposa mañana nos vemos a la una primero Dios pedimos por todos nuestros pastores que cuidan tu pueblo que nos lleves a la perfección por la caridad acuérdate nuestros hermanos migrantes que fallecieron los que ya no pudieron regresar a casa que se durmieron en la esperanza de la resurrección admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuánto vivieron tu amistad a través de los tiempos perezcamos por tu Hijo Cristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos unidos en la fe hijos vamos a unirnos nos recorremos en los pasillos y así le das la mano al que está a tu lado es un signo de oración pero también quiere ser el signo de la mano que dirigimos a nuestra familia por los que estamos pidiendo esa mano que tocas que sea la mano de aquel o aquella que tú quieres en este momento tocar por nuestros migrantes donde estén donde se encuentren decimos todos levantamos nuestras manos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe tu iglesia conforme tu palabra concedle la paz y la unidad tú querés y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes projimidad projimidad denle un abrazo al prójimo que está allá a su lado que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad en piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo y y hijos este es Jesús cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor vengan vengan amigos es que me agarraron con Jesús en la mano ándale cuidado al bajar un minuto ahí mismo la ponen cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo el Cristo el Cristo no has venido a la orilla no has buscado a sabios ni a ricos tan solo rellenes que yo decida señor ¡Gracias! 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 ¿Ya acomodaste? ¿Ya acomodaste? ¡Gracias! Amén. 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 Los que ya se pusieron de pie pueden sentarse. Bueno, buenas tardes. Miren, por medio de la página de internet vamos a abrir un formulario para que todos los que estén aquí, todos los que estén en Estados Unidos, se metan ahí en la página, llenen el formulario para las peticiones. Y cada mes estarlas nombrando aquí en la misa del migrante. La página es, es una nueva página, ya se estrena, santuariodelseñordelapiedad.com, así tal y cual como se escucha, santuariodelseñordelapiedad.com. Ahí va a haber el apartado para este formulario y la siguiente misa del próximo mes, ya que el padre, no traerlo ahí a la carrera o andar apuntando. Sino que ya prevean y estarla mandando el mensaje mes con mes. Muchas gracias. Le agradecemos a Vicente, gente que él siempre, él es el encargado de la grabación, de la misa, ¿verdad? Están por internet, entonces, allá donde llega ese mensaje a todos ellos. Bien, hijos, pues aquí seguimos, digan aquí seguimos. Es que yo no sé ni quién se quiere llevar el Cristo al migrante. Miren, les voy a leer. El que se lleva el Cristo al migrante, pues lleva una gran bendición. No solamente al hogar donde va a estar, sino a la comunidad a la que llega, ¿verdad? Yo no sé dónde se va. Este, allí cada quien tenga iniciativas, iniciativas quiere decir invitar a los vecinos. Miren, vengan, es el Cristo con el que pedimos por nuestros migrantes. Y únanse, tienen todo un mes por ahí, ¿verdad? Terminan con, ¿por qué no? Algún, una celebración, un rosario, o algo bonito, o todos los días, algo. Bien, eso es todo el mes. Y les va a tocar muy bonito el siguiente mes porque es el, fíjense cuántos motivos. El último mes del año, ¿verdad? Ya para entrar prácticamente al, al 2014, Dios quiera. ¿Quién quiere llegar al 2014? Levante la mano, los que quieren llegar al 2014. Chatitos, aunque, con que respiren bien, está bien. Al 2014, queremos llegar, bueno, ya. Dios nos lo conceda. Muy bien, entonces la misa tiene ese motivo, ¿verdad? Estamos en un fin de año, la última del año. Los migrantes, ese es un motivo. Otro, que estamos, vamos a la celebración. Esta sí tiene que ser en grande. Tiene que ser en grande, ¿verdad? Es, pues ya, se clausura el año de la fe, ya en noviembre. Nosotros va a ser, ¿verdad? Propiamente, pues lo clausuramos con el, nosotros, ¿verdad? Con el año también. Bien, entonces, clausura el año de la fe, que es el próximo domingo, la fiesta de Cristo Rey, oficialmente, ¿verdad? Pues nosotros, en diciembre, le vamos a dar gracias por ese año que fue de la fe. Bien, y otro motivo bien grande. Por eso, arriba de la mano todos. Hagan así. Digan, tiene que ser en grande, tiene que ser en grande, porque, pues, oigan, todo lo que, pero fíjense que vamos a celebrar. Es que nos toca a los migrantes, a la familia, a esta misa, ¿verdad? Vamos a estar en la fecha que tenemos, la tenemos en esa fecha, es el 19, día 19 de diciembre, 19. Y estamos dentro de las festividades del Señor de la Piedad. Acuérdense que el Señor de la Piedad baja el día 15 de diciembre y va a subir hasta el 11 de enero. Entonces, fíjense, el Señor de la Piedad va a ser cerquitita de nosotros. Estamos ahí en el programa, dice, migrantes, comunidad de migrantes, tenemos que, tenemos que echar la casa por la ventana, ¿verdad? Es, estamos en la fiesta del Señor de la Piedad, a unos días, y a unos días de la Navidad, todo, nombre, motivo. ¿De qué color se les antoja venir, así como ahora se vieron monitos de morado? ¿De qué color se les antoja venir los que más que puedan para que se vea esa fiesta bonita? ¿De qué color les gusta? ¿Rojo? No. ¿Anaranjado? No, hombre, pues. Oigan, pues, bueno, una cosa es antojo, ¿verdad? Eso se les antojo. A mí me gusta el color blanco por la Navidad, ¿verdad? Por el año de la fe, por lo que sea, el color blanco. Pero, bueno, vengan del color que quieran, con tal de que vengan vestidos, ¿sí? ¿Está bien? Pero el blanco sí es muy bonito. El rojo también se antoja por las nochebuenas y el color, entonces el blanco, el rojo, combinadito. Pero si pueden venir, ya saben que no es condición, ¿no? Como puedan venir. Pero si se vienen de blanco, está muy bonito. Entonces vamos a tener en este ámbito, pues, de la fiesta. Y, ¿qué van a traer? Arriba la mano todos. Digan, ¿qué vamos a traer? Una cosa es como van a venir y otra cosa, ¿qué van a traer? Van a traer lo siguiente, fíjense, que nunca lo había hecho. Señor, como estamos a 19, a unos días de la cena de Navidad, quiero que traigan, porque se los voy a bendecir, para que lo lleven a su casa, el arreglo que van a hacer navideño, que van a poner en el centro de su mesa. ¿Sí? ¿Sí me entienden? No vayan a traer la caguama y las cervezas y la... Eso es lo que va a estar ahí en el centro. No, señor, traiga un arreglo, ¿verdad? Que nos hable de la Navidad. Unas velitas bonitas, un arreglo de Navidad. Esa es una. Si tú lo... Lo que vas a poner ahí en el centro de tu mesa ese día, y el mantel que vas a poner en tu mesa, se les va a bendecir. ¿Sí? Las que no... Las que van a poner el mismo del año pasado, váyanlo metiendo a cloro ya desde ahorita. Y las que son mujeres de las de antes, que hacen el mantel de cada año, pues apúrenle porque ya falta poquito. Levanta la mano el que va a estrenar mantel en la cena de Navidad. Se acabaron los tiempos que las señoras, ¿verdad? Hacían sus mantelitos bonitos. Ya se murió doña Paulita, que ella sí sabía hacer manteles, no como otra. ¿Verdad? Manteles de... ¿Cómo se llama? De silado, de silado. Bueno, ya no lleguen a tanto. Traen su mantel. ¿Sí? Lo compran, si no lo van a hacer en un mantelito de Navidad, se les bendice su arreglo. Que no falte en el arreglo una vela, una velita blanca, que es la Navidad, propiamente. ¿Sí? ¿Sí? Si algunos llevaron la corona de Adviento, pues traen su coronita y la vela blanca, pues ahí está en el centro. Sencillísimo. Si ese es el arreglo central, fantástico. ¿Ya entendimos? Entonces, arriba de la mano, vamos en grande, diga. ¿Sí? Porque tenemos que entrar aquí. Yo quiero entrar con la banda, quiero entrar con el mariachi, quiero entrar... Nos toca a los migrantes. Ya estuvo. Si ahorita, de ahorita me dices, ya padre, aquí está, es para esa misa. Y si no, que no se les olvide. Porque yo, como ahora, yo no tenía para el mariachi, pues yo dije, venga, ya veremos cómo salimos. Y también me voy a lanzar con lo mismo para la siguiente. ¿Sí? Ándale, pues, métele ganas, porque se lo merecen nuestros migrantes, se lo merece Cristo y se lo merece cada uno de ustedes. Pónganse de pie, pues. Pónganse de pie, pues. ¿Esto para qué? Para que lo que les entró por uno, no les salga por el otro. Recibimos con un aplauso a Jesús Cristo del migrante. Porque lo voy a entregar a otra familia. Levanta la mano el que ya lo ha tenido en su casa. El que ya lo ha tenido. El que nunca lo ha tenido. ¿A poco nunca lo has tenido, Amélia? ¿Nunca lo has tenido en casa? ¿Allá han degollado? ¿Nunca ha estado? A ver, ven, Amélia, por favor. Se va a degollado, Jalisco. Ellos han estado constantemente aquí en la misa. A degollado, a toda la comunidad ha degollado. Muchísimas gracias a la familia que abrió su corazón a Cristo en su hogar. Que Dios me las llene de bendiciones y a toda esa familia, ¿verdad? Que los siga bendiciendo siempre. Amén. Dios los bendiga. Y le entregamos hasta degollado, Jalisco. Y felicidades. ¡Arriba! ¡Arriba a todos! ¡Arriba las manos! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Arriba Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Que viva Cristo! Arriba las manos, sin flojera. ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Les estamos dando un regalito ahí para todos. No se vayan, es un regalito a todos. Préstame uno, mijo, préstame uno. Ahorita te da de mal. ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Devocionario, oraciones para el migrante! ¡Viva la fe, viva la esperanza, 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 v del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén se lo están regalando el devocionario del migrante, tiene oraciones muy apropiadas, es para todos muy bien felicidades y muchas gracias ahí voy para recibir los 500 los 1000, los 5000 lo que ustedes quieran para la misa siguiente, está bien nada pues aquí estoy pueden llevarse los globos pueden llevarse los globos los niños un Jerusalén está en fiesta cántale esposa del Rey alcen todos sus coronas felices cantando amén hoy brillan sus pascadas más altas que el mismo sol alcen todos sus coronas por el triunfo del Señor aleluya aleluya Cristo sobe a las alturas aleluya aleluya el Señor en su corazón aleluya el Señor simplemente que el Señor Gracias.